hola chicos como siempre espero que estén muy bien en este vídeo dedicaremos unos minutos a estudiar a las células vegetales las células vegetales son las células que forman a todos los organismos que conocemos como plantas como todas las células eucariotas tienen órganos internos como mitocondrias complejo de golgi plastidios retículo endoplasmático y un gran núcleo que protege la información genética similares a las mitocondrias en muchos aspectos los cloroplastos son organelos específicos de estas células encargados de llevar a cabo la fotosíntesis y una gran vacuola que ocupa casi todo el volumen celular también es una característica propia de estas células pero aparte de estos dos organelos específicos las células más abundantes del planeta tienen algunas otras características que las diferencian de los otros tipos de células que existen veamos cuáles son primero a diferencia de las células animales tienen una pared celular que recubre la membrana celular y aparte de los cloroplastos tienen cromoplastos leucoplastos y otros organelos de este tipo que en conjunto reciben el nombre de plastidios ahora bien así como las células animales y las células de los hongos las células de un vegetal también tienen muchas partes internas veamos cuáles son como ya les mencioné las células vegetales están rodeadas por una pared celular esta pared es característica de los organismos vegetales y está formada por un compuesto conocido como celulosa si observamos una célula vegetal de afuera hacia adentro la identificamos como la primera capa que observamos al ser la pared celular una estructura muy rígida las células que forman las plantas se comunican entre sí a través de unos puentes o canales que se forman entre las paredes de las células vecinas llamados plasmodesmos se dice que a través de estos canales las células vegetales forman una especie de citosol continuo de modo que la transferencia de sustancias de una parte hacia otra de una planta es un proceso bastante sencillo continuando el recorrido por la célula vegetal nos encontramos con la membrana plasmática esta membrana comparte las mismas características y funciones que la membrana de una célula animal encierra los componentes celulares internos y además forma una barrera semipermeable es decir una especie de filtro que deja pasar algunas sustancias e impide el paso de otras bajo la membrana plasmática se encuentra el citoesqueleto que es una especie de andamio molecular que soporta la estructura interna de las células y que al mismo tiempo ordena los componentes intracelulares y facilita el transporte de vesículas y el movimiento de los orgánulos en el interior de la célula en este punto hemos llegado hasta el citosol este es una especie de fluido que se encuentra en el interior de las células en él hay grandes cantidades de agua de sales de proteínas y de otras moléculas disueltas todos los orgánulos internos de las células vegetales están suspendidos en el citosol y es en este espacio donde ocurren gran parte de las reacciones químicas que hacen posible la vida de la célula como ya les había comentado las células vegetales tienen en su interior un orgánulo muy especial llamado núcleo que encierra al adn una molécula que contiene toda la información que permite que una célula sea célula como todo organela el núcleo tiene su propia membrana y ésta se conoce como envuelta nuclear lámina nuclear o envoltura nuclear y es a través de ella que se lleva a cabo la comunicación entre el citosol y el núcleo gracias a los complejos del poro nuclear que son una especie de orificios que permiten el paso de ciertas sustancias de un lado al otro del núcleo así como dentro de la membrana plasmática está el citoplasma dentro del núcleo está el núcleo plasma que es el medio donde se encuentran suspendidos el adn y otros componentes nucleares como por ejemplo los arn algunas moléculas de arn conocidas como arn ribosomal que participan en el proceso de producción de proteínas son producidas en una región pequeña del núcleo conocida como nucleolo ahora bien ya saliendo del núcleo encontramos una estructura membranosa que se forma como una continuación de la envoltura nuclear que se conoce como retículo endoplasmático es aquí donde se sintetizan la mayoría de las proteínas que formarán la estructura de los organelos y de la membrana celular siguiendo este camino nos encontramos a otro orgánulo membranoso que consiste en una serie de sáculos o cisternas aplanadas llamado aparato de golgi es dentro de él donde se llevan a cabo las modificaciones de la estructura de las proteínas y su empaquetamiento para ser distribuidas al sitio de la célula donde pertenecen aquí también se sintetizan los componentes de la pared celular otro orgánulo característico de las células vegetales es la vacuola de hecho es uno de los más vistosos ya que puede ocupar casi el 80% del volumen celular total participa en el almacenamiento de sustancias en la digestión de distintos compuestos en la regulación de la concentración de sales y también en el mantenimiento de la forma y el tamaño de los vegetales su membrana externa se conoce como tonoplasto otros orgánulos de gran importancia son las mitocondrias estas son consideradas como los centros energéticos de estas células ya que en su interior ocurren reacciones químicas que permiten que las células respiren y que obtengan energía en forma de atp para realizar todas sus funciones una característica muy particular de las mitocondrias es que tienen su propio adn si seguimos recorriendo internamente a las células vegetales nos encontraremos con unos orgánulos que las distinguen de las células animales llamados plastidios los plastidios son grandes compartimientos que al igual que las mitocondrias tienen su propio adn estos cumplan distintas funciones en la célula vegetal dependiendo de los componentes que tengan en su interior algunos de ellos son los cloroplastos que son los más importantes pues se encargan del proceso de la fotosíntesis a través del cual producen su propio alimento a partir de la luz solar y del agua del suelo y esto lo hacen con la ayuda de un pigmento que contienen en su interior llamado clorofila otros plastidios son los amiloplastos que almacenan almidón en algunos tipos de tejidos los cromoplastos que almacenan pigmentos y los etioplastos que son cloroplastos que han perdido la clorofila por la ausencia de luz finalmente nos encontraremos con los micro cuerpos que tienen este nombre por ser unos orgánulos muy pequeños ellos participan en diversas funciones celulares y dependiendo de ellas reciben su nombre secundario por ejemplo los peroxisomas que se encargan principalmente de la eliminación del peroxido de hidrógeno que es tóxico para la célula y los glioxisomas que son peroxisomas modificados que se encargan de reciclar los átomos de carbono derivados de la fotosíntesis bueno chicos ahora que hemos terminado de recorrer el interior de estas células continuemos viendo alguna de sus funciones la primera es la división celular de ella dependen el desarrollo y el crecimiento de las plantas así como la diferenciación de las células que forman sus tejidos además de que es súper importante para sustituir los tejidos dañados por nuevos otra función muy importante de las células vegetales es la del soporte ya que permite la formación de tejidos que al mismo tiempo establecen la forma de las plantas por otra parte como todas las células en la naturaleza las células vegetales se comunican con su entorno y con las otras células con las que juntas forman un tejido lo que les permite desarrollarse adecuadamente y responder a los cambios externos cuando sea necesario la comunicación entre las células vegetales se da a través del intercambio de moléculas entre citoplasmas vecinos por medio de los plasmodesmos y es muy importante para el desarrollo de las plantas aunque no funciona de la misma manera que en los animales las células vegetales también tienen funciones de defensa frente a los patógenos que las atacan estas las llevan a cabo individualmente mediante la producción de algunas sustancias tóxicas para los microbios invasores además de que refuerzan la pared celular para evitar el ingreso de patógenos y el sacrificio de las células o los órganos que son afectados sin duda la fotosíntesis es una de las funciones más importantes de las células vegetales con excepción de las células en las raíces las células del sistema vascular y algunas células en los tallos todas las células vegetales pueden realizar fotosíntesis ya para culminar veremos algunos ejemplos de células vegetales las células del silema que forman un tejido llamado silema que se encarga de transportar el agua desde el suelo a todas las partes de la planta son alargadas y sorprendentemente son células muertas que dejaron su interior hueco para formar una especie de tubo de transporte las células meristemáticas representan un conjunto reducido de células de pequeño tamaño que se dividen y cuando lo hacen participan en el crecimiento de la planta hay células meristemáticas en la raíz y en el tallo y a partir de éstas se forman las células de dichos tejidos los estomas son unas estructuras que se encuentran principalmente en las hojas de las plantas son análogos a la boca oa la nariz de los animales pues las plantas las utilizan para intercambiar gases con el medio que los rodea están formados por unas células especiales que se llaman células oclusivas que tienen una forma alargada y que son capaces de formar un poro que se cierra o se abre dependiendo de qué tanta agua tengan en su interior a seguir como los animales tienen una piel que los recubre y los protege las plantas también tienen un conjunto de células especializadas en formar la epidermis estas son células alargadas que tienen además de la pared celular una capa externa conocida como cutícula que les ayuda a participar en la protección frente a la transpiración y finalmente las células parenquimáticas que son las células más abundantes de las plantas rellenan los espacios disponibles en los tejidos de las plantas y por lo tanto tienen funciones importantes en la estructura de los tejidos vegetales bueno chicos hemos llegado al final de este estudio si les ha gustado no olviden darle like y de suscribirse a nuestro canal hasta un próximo vídeo